Hola, buenos días, familia Caterpillar, estamos aquí desde el torneo de Lolaia, acabamos de enfrentar al grupo de Adlan, en el último partido de la fecha, acabamos de ganar 1-0, un partido complicado, difícil, donde ellos tenían la posibilidad también de clasificar y bueno, de acomodarnos, no tuvimos la tabla, afortunadamente ganamos, fue un partido muy complicado, muy difícil, pero se nos dio el resultado afortunadamente.